Y de pronto llegaste a mi vida, iluminaste mis días No puedo dejar de pensarte, que bueno que pude encontrarte Una vez más te lo pido, el cielo será testigo de nuestro amor Sabes que no puedo vivir sin ti, solo con mirarte me haces feliz Sabes que te amo, estaré siempre a tu lado Abrázame fuerte en mi corazón, se acelera cada vez que estoy contigo Nada que decir, nada que pensar, tú eres mi felicidad Desde que te vi mi mundo cambió, ahora somos tú y yo Todo es tan distinto cuando estás conmigo Será cierto porque todo es tan perfecto Hoy estoy soñando despierto y por ti estoy muriendo Cuando bailamos Cuando bailamos Sabes que te amo, estaré siempre a tu lado Abrázame fuerte en mi corazón, se acelera cada vez que estoy contigo Nada que decir, nada que pensar, tú eres mi felicidad Desde que te vi mi mundo cambió, ahora somos tú y yo Todo es tan distinto cuando bailamos Cuando bailamos Cuando bailamos Oh, oh, oh